...y del mismo Presidente Municipal, Adán Camino de Sánchez, el Ayuntamiento de los Tratadores, por favor, a nuestros compañeros de la Dirección Policíaca, vamos a darle a favor, a los profesionales de la Comisión de Salud de Trabajo, a los profesionales de la Comisión de Salud de Trabajo, a los despejos de nuestras mercancías y de nuestras áreas de trabajo. ¡Gracias!